Hola, ¿qué tal con Alfredo Landa? Ese pedazo de machote ibérico, ¿a qué es irresistible, Berta? Ay, de verdad, la verdad es que no hay quien pueda resistirlo. Y si no que se lo pregunten a una reportera, le está pasando. Claro, es que es un Latin lover de los pesos a la cabeza. Él ve a una sueca y le mete de todo menos miedo. Sí, solo que ahora en vez de meter mano a las suecas, mete miedo a las reporteras. Eso sí, él es todo un caballero. Te trata de usted, aunque se esté cagando en tu familia. Hombre, ha sido a gusto, ¿eh? Que la manden a una a la mierda, como Fernando Fernández Gómez, ¿te acuerdas? Váyase usted a la mierda. Sí, es que los famosos de antes te mandaban a la mierda, pero para bien. Hasta te indicaban cómo llegar si te perdías. Sí, como hacía Rocío Jurado, que te mandaba a la porra, pero siempre en el ave. ¡Destructores! No vengo más nunca a ver. Claro, como era la más grande, nadie en España ha paseado la bata de cola como ella. Y nadie en España ha paseado un bañador farda huevos como Alfredo Lanta. Oye, hablando de huevos, mira qué bien traído. Ángel, ¿qué te parece si te parto un huevo? Bueno, voy a callar. ¿A ver? ¿Dónde vas tú? ¿Qué haces? Bueno, pero que no soy un muñeco, ¿sabes? O sea, quiero decir que ya no... Ayudarte con tu apuesta de huevos, Ángel. Venga, va. Venga, esta por Berta. Se está ganando. ¡Venga, Ángel! Que si se lo come. Esta por la pati. Pero que me dejéis en paz. Sí, no, pero bueno. Hablando de dejar en paz, eso mismo fue lo que nos dijo Alfredo Lanta en su rara de prensa. Yo porque no tengo huevos, que si no se me ponen de corbata. Dentro vídeo. Hoy me ha venido la presentación del libro de Alfredo Lanta, que deja el cine para pasarse a la literatura. Alfredo el Grande, así es como se llama su biografía. Bueno, pues vamos a ver si de cerca es tan alto. Ya estamos aquí todos los medios preparados porque estará a punto de llegar seguro Alfredo Lanta. A ver, compañero, tal cual lo contamos. ¿Qué haces aquí? Que no estás en tu casa a punto de ver la entrevista de Julián Muñoz. Dios mío. Los viernes no veo nada de gesto. ¿Dónde estás, corazón? ¿Te parece que hagamos una apuesta a ver cuánta audiencia va a tener? Berta, soy periodista, no. Rapel. El reportaje tuvo un 11 con algo. ¿Tú crees que lo va a superar? Un 17. ¿Y dónde estás, corazón? Más. Un 19,7. Bueno, por cierto, ya que estamos en la presentación del libro de Alfredo Lanta, el otro día, en tal cual lo contamos, estaba José L. Román diciendo que lo que había dicho Alfredo Lanta de ella era mentira. José L. Román comenzó a cambiar y a meterse de todo. Yo de drogas nada. O sea, mis drogas son la barra de labios y la Coca-Cola. Pero yo creo que se hace muchas que solamente son adictas al pintalabios. ¿Crees que va a haber más capítulos de estos? Hombre, habla de mucha gente que estén contestando. Va a haber relleno. Pero está vendiendo. Vale, y programas del corazón que se van nutriendo con esa gente, claro. Y aquí nos vamos alimentando todos un poco. Bueno, pues empiezan a llegar los invitados. Hola, buenas noches, José Luis. Buenas noches. Alfredo Landa, el protagonista. Alfredo el Grande. Bueno, le están indicando que se tiene que poner al lado del cartel. Y al lado del Goya, Alfredo, el Goya no lo tapéis, ¿eh? Van a entrar dentro a dar una rueda de prensa. Pero yo no me resisto a preguntarles ahora. No, ahora no. Ahora no, ahora no. Sí, José Luis, por favor. Tú con Alfredo has tenido, has pasado muchos episodios, ¿no? Sí. Bueno, ¿es muy difícil de llevar? No, no, yo soy confiado con él. ¿Qué me dice José Luis? Eso es mentira, que yo sé que no. Ah, sí, bueno. Bueno, yo te acompaño ahí. Vale, acompáñame. ¿Harías una película con él ahora, aunque ya esté retirado? Yo haría una película con el Lucero del Alba ahora. Y me haría lo difícil que está hacer cine. ¿Por qué está tan complicado lo del cine? Pues, hombre, porque no sé si sabes que hay una crisis brutal. Madre mía, casi me caigo. Cuéntame lo de la cosa. Pues, hombre, está muy difícil hacer cine. Díselo a Cerezo, que es el único que tiene posibilidades. Garci dice que la única respuesta aquí la tiene usted. Yo creo que la crisis no influye, porque el cine siempre está en crisis. Está mejor el fútbol ahora. Le encantan estos dos temas, ¿eh, don Enrique? La verdad es que sí. Que está mejor el fútbol, por lo menos en el Atleti ahora. El fútbol está muy bien, el Atlético está muy bien. Y yo creo que el cine estará bien, porque al final tendrá la gente que volver a donde siempre estuvo, que es en el cine. Acaba de llegar Pepe Sancho y un poquito más abajo esta está pasando. ¿Os acordáis por la historia de la movida, la presentación de su libro? Aprecio un constante esfuerzo por tu parte, por ser elegante con una mujer y a todos tus mujeres, María Jiménez. De eso aquí no vamos a hablar. Si persigues eso, aquí sobras. Sobras tú, tu programa y tu cadena. Punta. Creo que la compañía de esta pasando va a preguntarle a Pepe. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Que si se te había pasado el cabreo. Y que la gente... No, yo no estoy cabreado nunca. Pasó. No hay de todo por aquí suelto, por aquí tener cuidado. La cadena esa con la que te cabreaste es la que no nos cede imágenes a nosotros. Entonces ya era un poco de apoyo. Es un poco para ellos porque les ven más a través vuestra que a través de ellos, pues entonces eso lo han perdido. Ya se ha terminado la rueda de prensa, no ha habido turno de preguntas, así que supongo que ahora podremos hablar con ellos así tranquilamente. ¿No le llamó ninguno, como dijo usted antes? No, lo acabo de decir. Ya está todo solucionado. Ya lo solucionó los problemas. Que sí, hombre, sí, pero ¿qué problemas? Oye, déjame en paz, hombre. Joder, hombre. Creo que ha habido un poco de movida con Alfredo Landa y está pasando. Hola, Alfredo. ¿Unas preguntitas se puede hacer? Nada, ni una. ¿Por qué? Porque no quiero. Hemos venido a la presentación. Díganos algo del libro. ¿No quieres hablar? A ver si me va a pasar ahora como concurrir a Venezuela, que me invitan al libro y luego quieren que me vaya. ¿Os ha enfado, Alfredo? Es que le hemos visto que le preguntabais y se ha enfadado. ¿Qué le habéis preguntado? Por las memorias le hemos preguntado y se ha enfadado. Bueno, conclusión. Parece ser que los está pasando. Le han hecho una preguntita a Alfredo Landa que no le ha gustado. Se ha cabreado y ya no quiere hablar con más gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!